Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo otro vídeo de trucos. Este ya es el undécimo. Me sentía un poco inspirado y me ha salido alguna idea. A ver qué os parece. Bueno, empezaremos con el primer truco. Los que sois aficionados al bushcraft, a la supervivencia, etc. Pues, muchos de vosotros lleváis en vuestros kits un pedazo de sierra de metal como esta. Normalmente las lleváis, pues, la mitad de cortas. Pero, para hacer este truco las necesitamos de unos 11 centímetros. Esta es lo que mide, 11 centímetros. Pueden ser 10, pueden ser 12, pero bueno, es más o menos. Y lo que vamos a hacer es, usando solo y exclusivamente nuestra navaja suiza, pues, vamos a hacer, digamos, como un soporte o un mango, para poder agarrar mejor la sierra. Ya veréis cómo. Bueno, lo primero, como veis, hay que sacar la anilla de la navaja y hay que ponerla aquí, en la sierra. Yo he cortado este trozo de sierra, aprovechando que tiene este agujero. Si lo cortáis por la mitad ya no se servirá. Mirad de cortar una de las dos esquinas y así aprovecháis el agujero. Bueno, lo siguiente que haremos es abrir el punzón y el gancho multiusos. Eso hay que hacerlo con navajas que tengan gancho multiusos. Si no, ya no podremos hacerlo. Ahora cogemos lo que es la anilla, la metemos dentro del punzón y el gancho multiusos. Ponemos lo que es la sierra aquí dentro de la ranura del gancho multiusos. Y, como veis, metemos la sierra entre el gancho multiusos y el punzón. Aquí ya tenemos un primer soporte, ya que la anilla nos aguanta bastante bien. Bueno, ahora, lo siguiente que haremos es sacar el palillo de la navaja y, fijaros, voy a bajar un poco el gancho y voy a meter el palillo por el ojal del punzón. Lo entro por el ojal del punzón. Lo aprieto hasta que me haga tope, que ya no entra más. Ahora subo el gancho hasta que me toque el palillo y subo la sierra hasta que toque el palillo. ¿Veis? Ahora la sierra ya no puede subirse para arriba. La tenemos metida entre el gancho y el punzón y con el palillo nos sube para arriba y con la anilla queda también cogida por la parte de abajo. Ahora simplemente, pues, con el dedo pulgar y el índice apretamos un poco aquí arriba y ya tenemos un soporte perfecto para la sierra. Fijaros, ¿veis? Tenemos aquí un mango con soporte perfecto. Bueno, vamos a probarla. Para probarla, he cogido, por ejemplo, este tapón de plástico de botella y vamos a cortarlo. Ya veis lo bien que va. La cogemos, apretamos bien con el índice y el pulgar y vamos a cortar. En un periquete estará cortada. Vamos allá. Intentaré que no se mueva mucho la cámara. ¿Veis? Fijaros. Ya he cortado la parte de arriba. Seguimos. La verdad es que tiene un agarre magnífico. Va muy bien. Fijaros cómo baja, cómo corta. Fijaros. Va muy, muy bien. Bueno, ¿veis? Ya está cortada. Ahora vamos a cortar este último trozo. Y botella cortada. Fijaros. Fijaros lo bien que va. Ya os digo. Tenemos un soporte magnífico. Y es, pues, la mar de fácil de montarlo. Para desmontarlo, pues lo mismo. Bajamos un poco el gancho. Sacamos el palillo. Ahora ya sacamos la sierra. Y cerramos todo. Hay otros modos de hacerlo, pero este era para enseñaros lo que podemos hacer usando solo y exclusivamente la navaja. Aquí estoy ya con el segundo truco de hoy, pues, ¿qué pasa cuando queremos sacar cosas del horno? Pues, que nos podemos quemar. Si no tenemos guantes, si no tenemos guantes ni nada para sacar las cosas del horno, pues, podemos ayudarnos con nuestro gancho multiusos. Lo abrimos en esta posición de 45 grados y ya podemos tirar de lo que sea. Vamos a tirar, por ejemplo, de la rejilla. Lo enganchamos. Y ya podemos tirar de ella, ¿veis? Lo mismo podemos hacer, pues, con la bandeja de abajo. Lo enganchamos así por abajo, por la rebarba que tiene. Y vamos tirando. Y así podemos, pues, sacar las bandejas o lo que sea sin quemarnos. Vamos a por el siguiente truco. Bueno, amigos, vamos ya con el último truco de hoy. Estaba aquí escuchando tranquilamente la radio. Y de repente, patapam, se me cae la antena. Mirad, aquí la tenemos. Y se me ha perdido el tornillo que iba aquí. Vamos, que me he quedado sin antena. Pero se me ha ocurrido una idea. Y es usar la navaja suiza. Sí, sí, habéis oído bien. Usar la navaja suiza a modo de antena. Y ya que no tengo otra opción. Bueno, otra opción sería quedarme yo con el dedo pegado ahí. Y con mi cuerpo hacer de antena, ¿veis? La antena iba aquí. Si yo pego el dedo, mi cuerpo hace de antena. Pero tampoco es plan que me quede ahí pegado, ¿no? Pues lo que voy a hacer es poner la navaja suiza justo aquí. A modo de antena. Si nos fijamos. Aquí vemos que hay una ranura. Pues voy a meter lo que es el destornillador aquí en la ranura. Para que se me aguante así a modo de soporte. Y con la hoja extendida, pues me va a hacer bastante bien de antena. Fijaros en la diferencia. Escuchad la radio sin antena. Casi no se oye nada. Y ya veréis cuando le ponga la navaja lo bien que funcionará. Voy a poner el destornillador en la granura. Vamos allá. Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? Es impresionante. Ya veis cuando lo saque. Mirad qué desastre. Lo vuelvo a poner en la ranura. Un movimiento urbanístico que creo es importante en Badalona. Y es que la centralidad... Vamos a ver ahora. Por arriba. El eje central de Badalona se vaya a un buen barrio. Es realmente increíble. Un movimiento urbanístico que va a durar 30 meses, 30 meses de horas, pues va a ayudarnos a eso, a convertirlo. Lo que es una de muchas funciones. Un paranoma es que un nuevo año de Cuba, por lo que lleva, hayan unos barrios de tinera. Bueno amigos, espero que os haya gustado este truco. Y nada, nos dejo escuchando la radio y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Habrá un antes y un después, porque luego se da...